Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuenta a mí, tú y te pedí la para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti, dime que puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Sin ti, no me gusta más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo esa soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Este no me gusta, esto no me gusta La Ucrania